¡Suscríbete al canal! El Príncipe y Princesa soñando con poder cambiar su fin Y al despertar, la vida le sonríe, no quedan más narices No es real, solo es un sueño que un día nos dará ya igual Y así nunca sentir jamás el miedo Esa palabra que llena mi piel al pretender aparentar Que ya no estás en mí He creado mundos paralelos al dolor Dejando ya de lado aquellas tonterías Tengo mil historias que he guardado en un cajón Tiré la llave al río y luego me comí tu corazón No quiero mentirte, las cosas ya no están igual La vida brilla y sigue y cada cual con su destino Un día nos dará ya igual y nunca sentiremos más el miedo Miedo, esa palabra que llena mi piel al pretender aparentar Que ya no estás en mí Miedo, esa palabra que llena mi piel al pretender aparentar Que ya no estás en mí Miedo, esa palabra que llena mi piel al pretender aparentar Y digo no, 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 no Y grito no, 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 no Y digo no, 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 no Y grito no, 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 no Y digo no Miedo, esa palabra que llena mi piel al pretender aparentar Que ya no estás en mí Miedo, esa palabra que llena mi piel al pretender aparentar No, 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 no No estás en mí Miedo, esa palabra que llena mi piel al pretender aparentar Que ya no estás en mí